Cosas del amor Simulando estar despierta de esta distracción Que es el mundo, el gran mundo girando Juega y tráeme más antenas, telepatía llena Hacia la noche líquida Tráeme más antenas, que esta noche es líquida Piensa que soy un árbol Árbol de neón Mis pensamientos son las ramas y están sonando Están comulgando, oh, todo es bendición Mis pensamientos son las ramas que nacen y se extienden Hacia la noche líquida Nacen de mi mente, nunca retrocederán Soy telepata Soy telepata Soy telepata Sos telepata Soy telepata Soy telepata Escribe en el cielo Escribe en el sueño Escribe lo que ves Escribe en mi piel lo que no ves Escribe en el cielo, escribe en el suelo, escribe lo que ves Escribe en mi piel lo que no ves Lo que no ves Sos telépata Soy telépata Escribe en el cielo, escribe en el suelo, escribe lo que ves Escribe en mi piel lo que no ves Escribe en el cielo, escribe en el suelo, escribe lo que ves Escribe en mi piel lo que no ves Lo que no ves Lo que no ves Sos telépata Escribe en el cielo, escribe en el suelo, escribe lo que ves Escribe en el cielo, escribe lo que ves Gracias.